Que las comunidades de San Francisco Menéndez tengan un mejor acceso es uno de los compromisos de la comuna. Una de las principales vías que conducen hacia la zona costera está siendo intervenida. Gracias a Dios hoy está saliendo beneficiada la coloniaista, el castaño, el tamarindo, el limón, bola de monte, que son lugares que son los que transitan por esta zona. Y pues esperando en Dios que nos puedan ir alcanzando los fondos para poder ir también dándole a otras comunidades. La arteria conecta con varios caceríos que forman parte de la agricultura y la pesca. Para los conductores el proyecto representa desarrollo y al mismo tiempo evitará más daños en sus vehículos, con los cuales circulan a diario. Sí, se dañan, las llantas, los rines se pandellan porque hay mucho hoyo. Ajá, pero gracias a Dios es una bendición grande, ya contar con la calle pavimentada. Según el Edil, el proyecto se está ejecutando a través de fondos aprobados por el Consejo Municipal. Sí, estos fondos prácticamente fue el crédito que se hizo para calle de una vez y para la edificación del Distrito Municipal. Así es de que de ahí provienen los fondos, son fondos que gracias a Dios y al Consejo Municipal fueron aprobados y esos son con los que estamos desarrollando estos proyectos. El alcalde asegura que en los próximos días se dará inicio a la pavimentación de otras calles como parte del mejoramiento vial en esta zona del departamento de Huachapán. Para Carasus y Noticias, Miguel Castro.